Trabajadores de la empresa Choferes del Sur S.A. y Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca S.A. Tugdosa iniciaron este 20 de marzo una huelga en demanda de mejoramiento del salario y prestaciones. Guzmán Vázquez Salvador, comisionado sindical de Choferes del Sur y Urbanos de Oaxaca, indicó que son más de 649 trabajadores los que participan en esta huelga. Denunció hostigamiento por parte de los concesionarios a los trabajadores que participan en la movilización. El paro de labores se da por el abuso del lado patronal hacia los trabajadores, incumpliéndole con sus prestaciones, nunca les han cumplido con prestaciones, no les respetan sus derechos laborales, todo es imposición dentro de Choferes del Sur. Estamos hablando en promedio como de 43, socios accionistas de la empresa Choferes del Sur y Urbanos de Oaxaca. Ahorita estamos actuando de manera pasiva con el fin de que el gobierno enfoque su mirada hacia nosotros y nos proporcione los medios para darle valor a nuestros derechos laborales. Lo que ha manejado la patrona es intimidar a los trabajadores para que no participen dentro de la huelga, pero todos los trabajadores son sindicalizados dentro de Choferes del Sur porque es un requisito para entrar a la empresa a trabajar. La intención de ellos, ese es el propósito de ellos, incluso hemos tenido unos atrecados aquí con estos señores porque vienen conduciéndose con armas, traen gente armada, que viene intimidando a los compañeros desde la mañana y entonces de una manera que están reprimiendo el movimiento, están metiéndose en la vida sindical y metiéndose en los derechos laborales de los trabajadores. Los trabajadores exigen la revocación de su contrato colectivo de trabajo, respeto a la vida interna de su sindicato, la reinstalación de trabajadores despedidos por motivos de huelga y la ratificación y corrección del pago de salarios reales a sus jornadas laborales, que sobrepasan las 15 horas al día. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.